Buenas tardes, buenas tardes compañeros en los estudios, buenas tardes Ariela, buenas tardes Alex, buenas tardes también Alejandra Rubio, televidentes en todo el país. Bueno, aquí estamos, reaparecemos nuevamente con Zuly y Adira Calix, acá después de una ausencia de unos dos breves fines de semana, hoy Zuly y Adira Calix vamos a decir dónde estamos, hoy es un, volvamos a los mercados totalmente diferente, dónde estamos, en qué lugar, así que Zuly, empecemos porque aquí tenemos también a los miembros de la directiva que también quieren externar su opinión. Zuly, aquí estamos. Buenas tardes Ernesto, buenas tardes a todos los televidentes de Hablecomo, la televisión digital. Efectivamente, estamos en el municipio de Villanueva y en este momento vamos a recorrer prácticamente lo que es una calle del comercio, Neto. Esta es una calle totalmente del comercio, hay 132 puestos, hay comida, puestos de comida y de todo aquí. Hay ropa, hay ropa que por cierto tengo mi encarguito. Ya mire que usted compró los estrenos ya, ¿verdad? Adelantando. Y algo importante Zuly, hay que decirlo que es, aquí estamos a la par de una Zip, este Zip. Búfalo. 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 Buenavista, perdón. Buenavista. Buenavista, que queda en la carretera en la CA5 antes de llegar al municipio de Villanueva y esta gente mueve comercio, aquí se mueve la economía. Uy. Estos son emprendedores, estos son hombres luchadores y por ello vamos a hablar con ellos Zuly y Adira. Así es Neto y es que aquí cuando ya toca la salida de la gente de la maquila. Me imagino que aquí es un mar de personas. Ok, voy a comenzar con usted. ¿Usted me dijo su nombre? Sí, José Manuel Padilla Colina. Don José, ¿qué cargo ocupa usted, don José? Bueno, somos el presidente de la directiva, va aquí con los compañeros que han confiado. Ok, bueno, a ver, me dicen cuántos puestos hay y más o menos qué tipo de comercio es el que la gente puede venir y adquirir productos aquí. Claro, aquí pues se venden productos de chinería, de todo, ¿verdad? Ropa, verduras, de todo un poco. O sea, esto es como un pequeño mercado, ¿verdad? Sí, es un pequeño mercado, aquí trabajamos 132 vendedores y estamos desarrollando. ¿Cómo iniciaron aquí ustedes, don José? Bueno, esto... ¿Cómo iniciaron? O sea, porque hubo el inicio, ¿cómo les permitieron aquí todo eso? ¿Cómo arranca esta calle de comercio? Sí, esto ya tiene bastante tiempo, varios años de... ¿Cuántos más o menos? ¿Recuerda la fecha o el año? Como unos veintitantos años. Hay hermanos, perdón, hay personas aquí, compañeros que son historiadores de acá, que ellos les pueden dar mejores, ¿verdad? Hay datos, pero sí, a tiempo se trabaja, unos veinte, veinticinco años de estar luchando aquí en este callejón. Ok, y miren esto, vamos a empezar también a ir dialogando. Mire, aquí hay de todo, Zuli, aquí hay, este es un mercado completo, como dice don José, ingresemos aquí a este puesto, mire. Neto, usted no tiene niños pequeños, va, chiquititos, tiernitos. No. Mire, ve, Micaela, ¿puedo jalar este unicornio? Sí. Mire, ve, mire, ve, mi hija con este unicornio, Neto. Sí. Sería feliz. ¿Se lo va a llevar? Pues mire que no creo, porque a ella no le cabe nada, pero es así, pota, con, mire, este unicornio, más grande que yo. Es más grande que usted, Zuli. Mire, y le voy a preguntar aquí a la muchacha, ¿qué vale este gran unicornio? Cinientos cincuenta. Ah, quinientos cincuenta. Cinientos cincuenta. En un mall, ¿cuánto cree que le vale? Asumo, no sé, unos mil quinientos, unos ochocientos. Más, más neto. Más de mil quinientos. Más de mil quinientos. A ver, ¿qué más tienen ustedes en este puesto? Tenemos alfombras, cortinas, edredones, forros de cama. ¿Y a cuánto más o menos el precio de las cortinitas? Dígame aquí, denme precio, por si la gente va para Villanueva. Y hoy es un buen día, porque hoy es viernes, ¿verdad? Y aquí vienen a comprar hoy bastante. Hoy es uno de los mejores días de ventas. Sí. Las cortinas están los precios de tres cincuenta, cuatro cincuenta. ¿Edredones, edredones? A trescientos cincuenta. Ahí están los edredones. Ahí están los edredones. Ahora veo que también tienen una variedad de juguetitos, de igual manera. Sí, juguetitos. ¿Y esta más o menos la venden las bolsitas a cuánto? A cincuenta lempiras. Bastante cómodo, sí. ¿Usted no quiere? ¿Qué tal estaba el movimiento aquí? O sea, hay movimiento todos los días aquí. Pues hay días malos, días buenos, pero al igual hay que agradecer. Claro, por supuesto, Neto. Sí, vamos a hablar aquí. ¿Usted es la propietaria de qué puesto? Ah, usted está más arriba ya. Ya vamos a llegar también por ahí. Nosotros vendemos mercadería de ropa. Bueno, ¿más arriba? Bueno, vamos a avanzar entonces. Oh, don Neto, que no se preocupe la gente, que aquí lo vamos a abarcar absolutamente todo. Aquí vamos a llegar a los ciento treinta y dos puestos vamos a llegar aquí, ¿verdad? Y miren, Neto, rojas, ollitas. Utensilios para el hogar. Utensilios para el hogar. Aquí hay de lo que usted quiera llevar. ¿Quién es la dueña de este puesto? El dueño. Aquí está. Rigoberto Sosa. Don Rigoberto Sosa, ¿qué tal, cómo está? Hoy es buen día de venta, hoy es viernes, salen todas las empleadas de aquí de esta maquina, de este parque industrial y hoy se vende. Lo que no venden todas las semanas, don Rigoberto, ¿usted lo vende hoy? Claro que sí, Neto. Antes que todo agradecemos la presencia de ustedes. Sabemos que esto es un gran beneficio para nosotros y sabemos que nos vienen a levantar aún más las ventas aquí en este sector. Sí. Veo que tiene este bote incurtido. ¿Qué vale este incurtido? Este vale ochenta lempiras, Neto. ¿Ochenta lempiras? Ochenta y este pequeño le vale cuarenta y cinco. ¿Cuarenta lempiras este incurtido? ¿Es picante? Es picante. ¿Usted lo hace ese? Sí, nosotros lo elaboramos. Ah, mire, para el huevito. Esas son, ¿cómo se llaman? Frideritas. Frideritas, ciento treinta lempiras, barata. Barata, barata, para que toda la gente tenga la capacidad de poder llevar una y hacer su desayuno correctamente. O sea, que aquí todos los empleados de este parque industrial prácticamente no necesitan solo ir a día nuevo a comprar porque aquí llevan toda la logística, todo lo que quieran para la casa, para el lugar. Exacto, salen de aquí y se meten, me imagino, en este sector. Y no solamente eso, Neto, debería que ver algo bien importante. Sí, que nosotros hacemos todo lo imposible para traerles a ellos aquí el producto. Lo que ellos quieran. Así es, de eso se trata. De evitar a ellos que vayan hasta el centro y nosotros aquí. ¿En algún momento les recomiendan o les piden algún producto o algo en especial? Diga que aquí deben de vender ustedes. Claro que sí, siempre estamos pendientes de eso. Siempre que nos hacen un pedido o algo, tratamos de traerse las siguientes. Vamos a ver precios por aquí, los platitos, ¿qué valen para que la gente pueda saber? Traemos variedad de precios, traemos platos de quince lempiras, veinte lempiras, treinta lempiras, va dependiendo la calidad. Estas son las ollas, ollas inoxidables. Correcto, el juego vale mil seiscientos lempiras. ¿Mil seiscientos? Mil seiscientos lempiras el juego, son de diez piezas. ¿Para la sopa del domingo, Neto? Correcto, no solamente para eso, sino ya pensando en la Navidad, va. Los tamales, llegaron los tamales. Correcto, así es. Perfecto, vamos a ver, gracias. Seguimos avanzando, Zuli. Sí, la verdura, aquí hay de todo, Zuli. No, hay puestos de comida también, ¿verdad? Comida. Ok, acá están las lichas o el rambután, Neto. Hay lichitas, hay tomate y voy por aquí con este caballero que se está comiendo una jugosa piña. Piña. ¿Qué tal, caballero? Bien, bien. Agradezame para acá para que la cámara me lo capte. Ahí, ¿cuál es su nombre? Disfrute de esa piña. Mario René Chávez. Don Mario, ¿cómo está esa piña? ¿Está buena? Algo bueno. Algo, no, 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 tiene que... ¿Está bueno o no está buena? ¿Ahí, más o menos? No, sí, está buena. ¿Está buena? Regálame un pedacito ahí, pues. Neto, ¿quiere piña? ¿Puede comer piña, Neto? ¿Puede comer piña? ¿Piña? ¿Sí? Claro que sí, sí puedo comer piña. Agarre aquí, mira. Claro que puedo, no hay ningún problema. Mmm, mmm, me falta. Está muy... ¿Cómo le digo? Está azul y... Le falta, Neto. Por eso, ¿cómo dijo él? Muy... Insípida. Está simple. Está bien simple, está bien simple. ¿Ah? Está azul. Bueno. Zuli, ¿cómo... ¿Cuánto la piña, cuánto la piña? Nadie le pide. Pero diez. Aquí me dice la señora, hola, ¿cómo está? Villanueva es la ciudad del... La ciudad de... Ah, la ciudad del azúcar. La ciudad que endulza Honduras es Villanueva. Es el municipio mayor productor de azúcar. ¿Cómo está, señora? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal? ¿Usted qué vende? ¿Aquí tiene puesto usted también? Sí, desde el 1999 he tenido mi local acá. ¿Cuál es su local? Allá arriba. ¿Ah, que vamos a llegar allá? No, es que vamos a llegar a todos. Aquí estoy con otra dama, ¿cómo está? Bien, acá. ¿Este es su local? ¿Podemos entrar allá? A ver, ¿verdad, Zulis? Vamos, vamos aquí. Bueno, entremos, no entren. Véngase, véngase. Entren, entren, dicen. Neto Rojas. A ver, a ver, a ver. Neto, usted sabía. Vamos a ver. Bueno, usted sabía. Neto, hombre. No, yo... Mire, hay gente... Sí, 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 sí. Es que yo escucho, yo escucho con atención. Usted sabe lo que yo quiero, lo que yo quiero saber, va. Los bracielitos que levantan. Braciel. Que tienen push. ¿Cuál es el nombre oficial de ellos? Braciel o... Sostén, braciel. O sostén. ¿Cuál me recomendaría a usted? Porque aquí carecemos un poco. ¿Cuál me recomendaría? Y que vale, que vale. Voy acá, voy acá. Voy, 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 voy. Pero acá los tiene, pero usted tiene que enseñar los sostén que tiene acá. ¿Cuáles son? Pues le voy a recomendar el que tiene... ¿Tiene mucho o tiene poco? Que tiene bastante. Para que le... ¿Por qué? ¿Por qué recomendaría ese? ¿Por qué? No, yo pregunto. Yo no sé... ¿Qué vale para empezar? Para empezar vale 120. ¿Qué vale para empezar? ¿Qué es el que le duele en carrion? 150. ¡Ay! ¿Ah, sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Guau! No, pero está bonito. Vamos a ver. No, no. No, si tiene push. No, sí, sí. Y se vende mucho esto. ¿Cuál es el que se busca más? Porque la mujer le gusta... ¿Qué le dije? ¿Qué es el que más se vende? Ah, ¿es el que más se vende? Y es el que se mira más uno al pecho. ¿Ah, sí? Engaña, pues. Engañador. Son impermeables. Engañador. ¿Cómo? ¿Qué es engañador? ¿Son impermeables? Sí, sí, sí. ¿Sí? Son también... ¿Cómo? Impermeables, digo yo. Sí, está para las que están recién paridas, para que no se les salga la leche y el... Bueno. Tiene razón porque tiene como esponjita, ¿verdad? Entonces sirve ahí. Ajá. Bueno, son de los que más se vende. Venta loca, para ahorita, para esta temporada de diciembre, ¿cómo cree que va a estar la venta? Ay, pues, no creo que tan bien, ¿verdad? Porque hay un problema acá en el callejón. Ajá. Que los han pasado la gente para que salga lo que es el resto del día. Ajá. Los han pasado la gente por el otro portón vehicular. ¿Cómo para que no vengan a comprar acá? Para que nosotros no... Ellos no compren, les tienen prohibido. Ah. ¿En serio? Sí, les tienen prohibido que compren acá. No, porque se supone que el callejón... Si todavía no estamos en Nicaragua ni en Venezuela. Sí, pero ellos dicen que son los dueños del callejón y que... Dueños del callejón. Dueños de la calle. Sí. Y que... Los dueños de la calle. Pues no sé. Pero ellos dicen que ellos quieren sacarlos y... Pero... Los dueños de ese CIP. Sí, y tomaron la represaria con el personal. Ya sé, ya sé quién es el dueño de ese CIP. ¿Fue presidente de la Cámara de Comercio? Pero el muro... El muro... El muro de Ligita. No, 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 no. Aquí estamos en la calle. Eso está malo. Y eso hay que hablar con ellos, con los dirigentes, Zuli. Con los dirigentes... Hay que hablar puntualmente sobre ese tema. Sí, entonces nosotros lo vendemos lo que es en la mañana, el poquitito que vendemos, el poquitito en la tarde. Y el resto del día la pasamos. Porque les... Ey, mire que esta es noticia. Esta es noticia. Porque los dueños del CIP, ¿verdad? De la... De la... De la... De la máquina. Les han prohibido. Que vengan a comprar acá. Bueno...